Porque lo que es imposible para el hombre, es posible para Dios. Bienvenidos a su programa, que es más que un tema de salud. Este es su programa, que es más que un tema de salud. Entonces, toda la gente sabe, en un momento dado, nos enseñan desde niños, que haz una oración o reza en la noche para que los angelitos vengan y te cuiden. Y nosotros sabemos lo que es hacer esas oraciones. Algunas ya nada más son la misma, la misma, la misma, porque nos la aprendemos. Y ese sería un rezo. Hay una forma de comunicarse con Dios y nosotros le llamamos orar. Vamos a estar viendo la causa de la oración, el propósito y todo lo referente a él. En el cual debemos dirigirnos a Dios con un corazón limpio. Y ese corazón debe estar libre de rencor, amargura, de odio, de mentira. Pero para hablar de este interesante tema, he invitado a la hermana Anabel Ramírez Sánchez. Bienvenida, hermana. Bienvenida a este programa. Muchas gracias, doctora Ávila. Es un honor para mí estar aquí. Y igual le agradezco su invitación. Gracias. Y vamos a trabajar y vamos a dar el mensaje para nuestro público de parte del Señor. Vamos a... Ya quiero entrar al tema de una vez y le voy a preguntar qué es la oración. Oración es tener una comunicación con Dios. Es un diálogo entre dos que se aman. Es una plática. Nosotros los que aceptamos a Jesús como nuestro Salvador, venimos a ser hechos hijos de Dios. Y buscamos la manera de comunicarnos con Dios. Es un diálogo, orar es dialogar o platicar como un hijo con un padre. Eso es la oración, tener esa comunicación con Dios, con el Todopoderoso. Y es importante la oración y es de vital importancia para todos los creyentes. Todos necesitamos tener una comunicación con ese Dios, con nuestro Creador. Y de alguna manera, todas las personas necesitan tener esa comunicación con su Padre Celestial. Día a día. Día a día. Día a día. No es que yo hoy y mañana... Ay, a ver si tengo tantito tiempo. ¿Verdad? Yo siempre les pongo este ejemplo. De que si está mi papá sentado en la sala y yo salgo a la carrera, hago el desayuno, ni siquiera le saludo, me voy a trabajar, regreso, mi papá está esperando ahí comunicarse conmigo, anhelando, como dijo usted, diálogo de dos. De dos. Entonces, estoy fallando yo. Pero vamos a seguir preguntándole, ¿verdad? Sí. Entonces, ¿de qué manera nos podemos acercar a Dios? Ay, pues, el ingrediente principal es la fe, con la confianza. La fe viene a ser confianza, ¿sí? Estar convencidos. Como dice Hebreos, en Hebreos 11.6 nos dice, pero sin fe es imposible agradar a Dios. ¿Y qué es fe? Es confianza. Es, en Hebreos 11.6 nos dice que sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que Él es galardonador de aquellos que le buscan. Entonces, si yo me quiero acercar a Dios a través de la oración, lo tengo que hacer con confianza, que viene siendo la fe. La fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Entonces, de alguna manera, al momento que yo me acerco a Dios, tengo la convicción en mi corazón que hay un Dios que me escucha. Y esa es la confianza que tenemos, ¿verdad? De, dice su palabra en Hebreos 11.1, fe es la convicción de lo que no se ve, la certeza de lo que se espera. Entonces, esa es la, lo ingrediente principal para acercarme a Dios en oración. Es con fe, con confianza. La fe es la confianza, es la convicción en tu corazón de que hay un Dios todopoderoso con humildad de corazón. Aquí nos dice en, en, en primera de crónicas 7.14, dice que si se humillare mi pueblo con humildad de corazón y orare y buscare mi rostro y se convirtieren de sus malos caminos, entonces yo oiré desde los cielos y perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. Entonces, primeramente la fe, la certeza de que hay un Dios que te escucha. Segundo, con una humildad de corazón. En el Salmo 51.17 dice que un corazón constricto y humillado el Señor no lo desprecia. Que el Señor, que el Señor del Dios todopoderoso atiende al humilde, al que se humilla. A él lo atiende y lo escucha. Su palabra también nos exhorta que si clamamos a él, él nos responde. Entonces, uno de los detalles principales, la fe. Segundo, la humildad de nuestro corazón para acercarnos a él en oración. Tercero, yo creo que lo más importante, aunque lo dejo al último, pero dice que de todo corazón. En Jeremías 29.12 y 13 dice, Entonces, me invocaréis y vendrás a mí y oraréis a mí y yo oiré y me buscaréis y me hallaréis porque me buscaréis de todo corazón. Entonces, cuando nos acercamos a Dios en oración, de todo corazón lo hallamos. Esa es, algunas personas piensan, ¿cómo me tengo que acercar a Dios? Principalmente confiando en él, teniendo esa fe que existe, seguramente con una actitud humilde de tu corazón. Y de todo tu corazón. La palabra de Dios es bien clara. Me buscaréis y me hallaréis porque me buscaréis de todo corazón. Y una manera correcta de buscar a Dios es, y si no, es la más importante en la vida del Cristo y del creyente, es la oración. Esa es la clave para comunicarnos con él, para dialogar con él. Así es, sí. Estos puntos que Anabel nos ha explicado ampliamente y que realmente, de verdad, son completas. Son completas, son completas, podemos nosotros decir, no, no vamos a poder hablarle al Señor y decirle, mira, yo te voy a hacer esta petición, ¿verdad? Bueno, yo espero que me, que me concedas esto. Es como dice ella, humildes, el corazón dispuesto. Y ya nos dio el fundamento de donde viene en la palabra de Dios. Entonces, si ya vimos qué es la oración y de qué manera nos podemos acercar a Dios, con esos puntos muy bien explicados, ¿por qué debemos orar? Ok, debemos orar, ¿por qué? Bueno, es bien importante, porque como seres humanos siempre estamos en el mundo y tenemos diversas circunstancias que vienen a afligir nuestras vidas, ¿verdad? O sea, necesidades del diario vivir. Entonces, tenemos que orar en esas situaciones de angustia, de problema. Oramos a Dios, siempre buscamos la manera de qué hago. Y entonces, esa es la pauta para entrar a tener un diálogo con tu padre, que él es tu ayudador, que él es el mediador, para el que te escucha, el que te va a poder ayudar en un momento dado que estés pasando por una situación. Puede ser una necesidad por salud, puede ser por la economía, que estés sufriendo, padeciendo a causa de que no tienes recursos económicos. Puede ser también por un trabajo, por una relación familiar, por problemas del matrimonio, por situaciones en la familia, vicios en los hijos, rebeldía. Y por diversas circunstancias podemos acercarnos a Dios en oración y siempre seguros y certeros nuestro corazón confiando de que él es tu padre y que él te va a ayudar y que él es tu paz. Entonces, cuando tengamos una situación difícil, nosotros con toda confianza podemos pedirle a él. Él siempre se compromete, como dice en Jeremías 33.3, clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas. Así que en esas situaciones de adversidad o de necesidad o situaciones así que estamos viviendo de problemas en nosotros, en nuestras vidas, en nuestras familias, podemos clamar a Dios y él nos va a responder. Podemos clamar teniendo la suficiente fe y confianza de que su palabra no vuelve vacía, que él se compromete, que si clamamos a él, él nos va a responder. Así es. Entonces, ahí hay una respuesta de por qué, por qué debemos orar. Y de todo lo que nos dijo ahorita, ¿nada más podemos orar por nosotros? Este, no. Específicamente no es así. La Biblia también nos enseña. En Santiago nos dice que oremos los unos por los otros. Nos dice en Santiago 5.16, dice, confesar vuestras ofensas los unos con los otros y orar los unos por los otros para que sean sanados y la oración eficaz del justo puede mucho. Entonces, en la Biblia nos enseña que debemos orar también los unos por los otros, perdonar a los unos por los otros. También en Santiago 5.14 dice que si está alguno enfermo entre nosotros, llame a los ancianos de la iglesia y haciendo oración por ellos, ungiéndolo con aceite y si se hubiera cometido pecado, les serán perdonados. Y orar por ellos en el nombre de Jesús. Es por eso que podemos ver que hay grupos de oración. Hay personas, ministros que se reúnen en donde está la necesidad, por ejemplo, en los hospitales. Así es. Inclusive hay gente que entra a orar en una cama de hospital por alguien enfermo. Sin conocerlo. Sin conocerlo inclusive. O puedes tú tener una amiga o una vecina que viene y te dice, pues fíjate que necesito un trabajo, me urge, estoy necesitando porque tengo mucha necesidad económica. Y ahí tú también puedes orar por tu amiga o por tu vecina o por cualquier enfermo que tú veas y que te nazca en tu corazón. Porque esa es la responsabilidad de todo creyente, el amor por tu prójimo, la compasión por aquel que tiene alguna necesidad. Y tú haces oración por esa persona, aunque no sea de tu familia, aunque no sea algún hermano de la familia de la fe, pero por otras personas tú puedes orar. Así es, cómo no. Entonces, vamos a estar viendo, vamos a estar viendo aparte, a ver, ¿qué más podemos hablar de esto? Ah, sí, está bien. Mire, si me permite, aquí en Mateo 7, 7, este nos, el Señor nos da una, nos exhorta, nos convoca. Ahí la palabra nos explica, dice, pedid y se os dará, buscad y hallaréis, porque todo aquel que pide recibe, el que busca haya y el que llama se le abrirá. Entonces, aquí la palabra de Dios nos invita a clamar a Él, a pedirle, a buscarlo. Cuando tenemos una necesidad, podemos tener la completa seguridad de que si le clamamos a Él, si le pedimos, si buscamos, vamos a encontrar, porque Él nos escucha y nos responde en el momento que estamos pidiendo, en el momento que estamos buscando. Pero tenemos que levantar nuestros ojos a Él y pedir y clamarle y buscarle, de alguna manera exponiéndole nuestras necesidades y Él nos responde y Él nos da la respuesta. Tenemos que tener, como dice, la confianza. Así, un niño, si está cargando, está cargado por su papá, el papá lo pone en una barda alta, y ahí está el niño, pero el papá está atento a él. Cuando el papá le dice, vámonos, y le extiende los brazos, el niño desde esa barda se avienta a los brazos del papá. No tiene miedo de que diga, ¿y si mi papá no me agarra? Sabe perfectamente, el niño confía en su papá. Y así nosotros, como nos lo ha explicado Anabel, con el papá que tenemos en el cielo, en la tierra y en todo momento, tenemos que confiar en Él. Y cuéntenos si hay alguna posición especial para orar. Bien, no hay una posición correcta o incorrecta para orar. Podemos orar como sea, pero aquí en la Biblia registran diferentes oraciones que hicieron los hombres y lo hicieron en diferentes posiciones. Voy a leer, voy a leer aquí lo que dice de las diferentes posiciones que usaron los hombres de Dios para hacer oraciones. Bien, parados, en Génesis 24, del 12 al 14, dice aquí, dice, El siervo de Abraham oraba frente a un estanque cuando va a buscar novia para Isaac. Él lo hizo ahí parado. Ahora, alzando los brazos, en primera de Timoteo 2, 8, dice así, Quiero pues que todos los hombres oren en todo lugar, levantando manos santas, sin ira ni contienda. Ahí, alzando los brazos, pudo orar esta persona. Podemos orar todos las personas. Sentados, aquí en jueces registra, en jueces 20 al 26, dice, Entonces subieron todos los hijos de Israel y todo el pueblo y vinieron a la casa de Dios y lloraron y se sentaron, dice, y se sentaron ahí en presencia de Jehová y ayunaron aquel día hasta la noche y ofrecieron holocaustos y ofrendas de paz delante de Jehová. Ahí lo hicieron sentados. Ahora, hincados, en Marcos 1, 40, vino a él un leproso, dice la palabra de Dios, rogándole, e hincada la rodilla, le dijo, Si quieres, puedes limpiarme. Eso lo hizo hincado. Ahora, mirando hacia arriba, en primera de Juan 17, 1, dice así la palabra de Dios. Aquí registra que mirando hacia arriba al Señor Jesucristo, oro, dice, Estas cosas habló Jesús y levantando los ojos al cielo dijo, Padre, la hora ha llegado, glorifica a tu Hijo para que también tu Hijo te glorifique a ti. Así, en San Juan 17, 2, dice, como le das dado potestad sobre toda carne para que dé vida eterna a todos los que le diste. Ahí el Señor Jesucristo miró, levantando los ojos hacia arriba, hacia el cielo. Ahora, postrándose, en Éxodo 34, 8, entonces Moisés, apresurándose, bajó la cabeza hacia el suelo y adoró. Ahí él se postró, Moisés. Así es. Poniendo la cabeza en medio de las rodillas. En primera de Reyes 18, 42, dice, Acab subió a comer y a beber y Elías subió a la cumbre del Carmelo y postrándose en tierra puso su rostro sobre las rodillas. Ahí él oró de esta manera, con su rostro en medio de sus rodillas, golpeándose el pecho. En Lucas 18, 13, dice, Más el publicano, estando lejos, no quería ni aún alzar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho, diciendo, Dios, sé propicio a mi pecador. Entonces, él ahí oraba, golpeándose el pecho, mirando hacia el templo. Aquí en Daniel 6, 10, dice la palabra de Dios, cuando Daniel supo que el edicto había sido firmado, entró en la casa y abierta las ventanas de su cámara, quedaban hacia Jerusalén, se arrodillaba tres veces al día y oraba y daba gracias delante de su Dios como lo solía hacer siempre. Ahí también, esa es otra manera de orar. De orar. Pero aquí es importante recalcar, doctora, que no importa qué posición estés tú orando, sea hincado, sea parado, sea postrado, lo importante es la actitud de tu corazón. Como dice su palabra, Dios ve tu corazón. Su palabra dice que engañoso es el corazón más que todas las cosas y perverso. ¿Quién lo conocerá? Dice, yo, Jehová, que escudriño el corazón, que pruebo las mentes para dar a cada uno según su camino, según el fruto de sus obras. Y el Señor lo que ve es el corazón. Dios ve la actitud de tu corazón, no solo si lo estás haciendo golpeándote el pecho, o si estás haciéndolo parado, levantando las manos. Él ve la actitud de tu corazón. Lo más importante es tu corazón ante los ojos de Dios. Es muy interesante este espacio donde nos acaba de decir cómo, porque mire, a veces vamos en un autobús y decimos, no, aquí no puedo orar porque, bueno, no lo va a hacer en voz alta. A veces no lo puedo ir con el pensamiento orando porque no, aquí no es un buen lugar. O en, por ejemplo, en la cocina o en algo, en cualquier lugar es posible estar orando. Dios lee el pensamiento, o sea, como dice él, la actitud del corazón. Y él va a darnos, este, aunque vayamos de pasada caminando e ir orando, Señor, ya voy llegando a este lugar, por favor, ayúdame, Padre. Ahí nos está escuchando, ¿verdad, Anabel? Claro que sí. Ahora, denos en una explicación corta, siempre tenemos un problema el tiempo, pero díganos por qué es importante la oración en la vida de las personas. O sea, vamos a estar viendo ahorita ese último comentario para cerrar. Ok, es bien importante la oración en la vida de todo creyente porque te ayuda a tener una relación con Dios. También porque te ayuda a tener un crecimiento espiritual. Así de rapidito vemos que Daniel era hallado diez veces mejor. Mira, porque Daniel tenía una constancia en la oración. Sí. Como acabamos de leer, dice que él se arrodillaba tres veces al día. Entonces, en él había un espíritu superior y aunque fue llevado como esclavo allá a Babilonia, él fue hallado diez veces mejor que los demás esclavos. Entonces, vemos ahí, yo siempre le he atribuido a ese espíritu superior que moraba en Daniel, era por su constancia en la oración. Entonces, es importante orar para elevar nuestro nivel espiritual. También es importante orar para que tengamos paz. La Biblia nos dice también que no, por nada estemos preocupados. Ni afanados. Ni afanados. Que se han conocido en nuestras peticiones delante de Dios y él dice que nos va a dar la paz que sobrepasa todo entendimiento. Entonces, por eso es importante también orar, porque nos trae una paz a nuestro corazón, como el Señor Jesucristo nos dijo. Dice que esa paz que él nos deja, nos da, no nos la va a dar el mundo. La paz que nos da, esa es la paz que sobrepasa todo entendimiento y que solamente está en buscarlo a él a través de la oración. O sea, es, es, ahora, el tiempo de orar, lo voy a, nada más lo voy a decir porque estamos por despedirnos, pero el tiempo de orar, no hay un tiempo que digamos dos horas, quince minutos, no. Es orar, hablar con papá, ¿verdad? Estar ahí. Este programa ha sido de mucha bendición para nosotros, espero que para usted también. Ha sido un, un programa bastante bien explicado. Muchas gracias, Anabel. Muchas gracias por haber venido, por haber explicado también este programa. Muchas gracias. Gracias a ustedes. Gracias. Y vamos a estar viendo este programa. Todo, anote, agarre usted, tome usted un lápiz, un cuadernito para que anote lo que ha explicado Anabel. Es, es una explicación muy amplia, muy completa acerca de por qué debemos orar, para qué, qué nos beneficia. A lo mejor decimos, bueno, sí, yo puedo rezar, sí, yo le hablo a Dios, pero oración es otra cosa. Entonces, le agradecemos mucho que haya estado con nosotros, le espero en otro programa que es más que un tema de salud. Espero que el programa de hoy haya sido de gran bendición y de ayuda para usted, para que acuda oportunamente a sus servicios de salud o con su médico particular, con el médico que lo atiende. Y también que considere hacer una pequeña, pero poderosa oración, donde vamos a recibir a Jesucristo como nuestro Señor y Salvador. En estos programas he tratado de traerle a usted el experto que va a hablar de un tema que le va a ayudar a usted para que tome decisiones oportunas. ¿Y cómo vamos a acercarnos a Dios? Bueno, vamos a acercarnos diciéndole una pequeña, pero poderosa oración. Esa oración es la diferencia entre la eternidad con Dios o sin Dios. Pero nosotros vamos a hacer de que tengamos esa oportunidad de estar con Dios siempre. Diciendo, Padre Celestial, en este momento te pido perdón a mis pecados, dame vida eterna. Dame, Señor, vida eterna contigo, no sin ti. Te pido, Jesucristo, que entres a mi corazón, lo limpies y vivas en él. Y desde hoy, Jesús, te llamo mi Señor y mi Salvador. Amén. Como usted vio, es una pequeña oración. Hágalo usted, no le dé pena conquiste. Llámenos a los teléfonos que están apareciendo en pantalla y inscríbanos en el correo que también aparece ahí. Dios le bendiga. Nada es imposible para Dios No lo hay, no lo hay Nada es imposible para Dios Cuando la ciencia dice lo puedo más Nada es imposible Para Dios Para Dios Gracias por ver el video